El asco, tu palco ha estirado Tu presempio, un arrojado Buenas madres El asco, tu palco ha estirado ¡Mierda es muerto! ¡Dolentero! ¡Dolentino ciudadano! ¡No me extrañan! ¡No les hagas desgraciado! ¡Hazte hacer un poder! ¡Amarse un poder! ¡Cerpan la pirámide! ¡Vamos a la sociedad! ¡No! ¡No he quitado! ¡Viva! ¡Mierda es una mierda! ¡Viva! ¡Todo! ¡Viva! ¡Mierda es muerto! ¡No! 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 ¡ ¡Soy una banda! ¡Soy una estrella! ¡La cosa! ¡No es falsa! ¡No importa una mierda! ¡No te esperas! ¡Vaile guay! ¡Vaile guay! ¡Vaile guay! Aunque cante lucha social, aunque grite revolución Solo toco pa' quedar bien y alimentar mi insución ¡Tengo una banda! ¡Soy una estrella! ¡La cosa! ¡El partido! ¡Me imputa una mierda! ¡No te esperas! ¡Voy de guay! ¡Voy de guay! ¡Voy de guay! ¡Voy de guay! ¡Voy guay guay! ¡Vaile guay! ¡Voy de 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 guay ¡Que vamos de guay! 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 ¡Que vayan y la luna! ¡Bekos Because! ¡Estat épisode! ¡Playas signs! ¡Vos tiempos! ¡Varante dicen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!